hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy hace rato no probamos o bueno volvíamos a jugar el robloxian truck simulator que no sé por qué ahora me aparece con este nombre de trucking empire pero es el mismo o sea yo sé que es ese así que de todas formas lo vamos a jugar pero ha cambiado y si es que la línea o sea como que la línea the line dice ok veo que en el juego es de noche pero pero que quien le gusta de noche es un poquito difícil ver es un poquito difícil ver a ver por ejemplo dice toma un trabajo ahí todos me quitan los trabajos a ver voy a escoger aquí toma un trabajo aquí emisiones a productos electrónicos uno cortito vamos a llevar pollo congelado dice a nos llevo las manzanas ok ahora vehículo de empeño trabajos a llamar ok vehículo bueno este es el único que me dan me subo a él era era éste este donde está aquí pero no entiendo por qué que hundido dos mil años más tarde a ver ahora sí listo ahora mi pregunta es como yo sé dónde es mi ruta es decir lo que yo no desconozco aquí o cómo se termina la ruta que voy a tomar no me parece que este chico sea muy listo como es que se encienden las luces ok con él con él se encienden las luces ahora hacia dónde voy a ir creo que es acción de mí me salen esas flechas o es mi impresión dice lugar de entrega almacenamiento a rl pero es a dónde iluminan esas esas flechas no no mentiras no es por ahí esas flechas me iluminan sí pero hacia allá o sea que estaba mal estás bien peño bien peño ay no 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 cuidado listo vámonos ahora sí uy creo que me atreví con un remolque demasiado grande pero pues vamos a ver se vamos a llevar frutita 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 colombia y se supone que esta es una zona de la línea no entendí muy bien lo que sí me gustaría es que alguien me explicara qué pasó o sea es que en el robloxian truck simulator la primera vez yo pude usar la ruta de guatape pero ahorita sólo me salió la línea no sé si es que uy ese carro pasó básicamente oiga pero qué diseño tan bonito este que acaban de hacer pero lo que no entiendo es qué cambió qué cambió en esta ocasión porque sólo me salió la línea pero bueno pues vamos a ver si podemos de verdad entregar venga sí puedo ver en primera persona ah sí también puedo ver en primera persona voy a arrancar soy el chofer ya no me acordaba ya no me acordaba pero yo no sé por qué pero casi a mí no me gusta en primera persona me gusta más contemplar pues lo de la ciudad y las cosas que hay que hacer o se pueden hacer oiga pero dónde es mi ruta ARL lo que sea la de frutas si voy bien dice necesita ser remolcado ah es como servicios que ahora tiene el juego sin embargo como decía la vez pasada restaurante guau va señalándole diferentes servicios que uno puede hacer pero si ahí es el restaurante donde puedo parquear mi carro no podría parquearlo o si hay y si hay como comida ah miren acá hay una grúa y toda la cosa qué chévere para el que necesite servicio qué pasó qué pasó uy este hijo de madre van los afanes este hijo de madre van los afanes uy y este también la grúa se fue detrás de él mi pregunta es no deberían estar ah es que eso es una ruta de un solo carril o esto es de doble carril porque si es de un solo carril está viendo que haya pasado por ahí solo que no entiendo cuál es el sentido pero mi pregunta es que cómo sé que tan lejos ah miren acá hice controles del juego miren bueno sigamos sigamos sin embargo sigo sin entender hacia dónde debía ir pero supongamos que si era por acá decía que la ruta duraba 6 minutos pero se me está haciendo eterna y por acá alguien dice que mientras juega escucha Daddy Yankee bueno se supone que en el juego acá nos va saliendo como la hora y dice que ah y también nos sale la cantidad de gasolina que tenemos y todo eso houses pero sigo sin sin de todas formas entender hacia dónde debo entregarlo ah como que es allá depósito de chatarra bueno o sea tiene muchas opciones nuevas el juego que la última vez no era así o sea veo que tiene muchas cosas nuevas que no que no que la última vez no tenía incluso lo mejoraron bastante gráficamente también en lo que es el diseño antes recuerdo que en los controles no salía el texto de los controles wow ya se hizo de día los paisajes bueno en la última vez sí recuerdo que los paisajes estaban muy bonitos pero veo que acá acá también los hicieron muy 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 bonitos a ver a ver será ahí donde yo debo llevar lo mío dice Dusty depósito de chatarra pero no entiendo lo mío es frutas seguro es que debo entregar eso ahí lo mío son frutas pero aquí alguien me está diciendo que creo que cree que sé que me equivoqué ay lo siento pues entonces no sé caray para dónde debo ir o sea sigo viajando con estas frutas se van a pichar uy stico y madre me empujó ¿dónde está el depósito de las frutas y las verduras? tan raro decía Iquis que el recorrido era de 6 minutos y vamos más de quién sabe cuántos minutos uy pero los paisajes los cambiaron mucho y están muy bonitos miren incluso acá pusieron conos ah mira ahí dice trabajo aquí ahí es donde voy a entregarlo ¿en dónde? espere ¿aquí? o sea aquí en el D1 mi pregunta es cómo me entro porque por acá sería por aquí ¿no? ah sí 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 es aquí donde voy a entregarlo ok acá es donde vamos a poner a prueba nuestras habilidades para echarle para mandar atrás el carro ¿cierto? tit 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 uy 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 no porque no lo puedo echar recto no a ver cómo lo podemos hacer recto ah mire ya ya lo vamos a colocar por acá alguien también está él con el mismo problema mío dice oye ¿sabes cómo poner el camión? y solo le dicen obvio pero no le dicen nada más dice presiónate para enganchar y ya ¿cierto? no pero no no me salió como de que ya tengo que meterlo o qué no entendí aquí es donde voy a entregar esto pero no entra ya ya tenía que entregarlo ¿no? ¿será que acá en donde dice trabajo debo darle como entregar? no camionero policía eh ah uno puede ser acá camionero policía chévere 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 pero ¿cómo hago para entregar el el pedido? lo que acabo de hacer llamar a emergencias casas ajustes no sé ¿cómo me aseguro que ya entregué esto? a ver está muy extraño que nos hayan podido entregarlo voy a intentar de nuevo con otro con otra misión vamos a ir una más cortica esta vamos a entregar pan a ver si con esta si vamos a poder o tampoco porque es que me parece muy extraño que que de verdad no haya como como muy mucha claridad en cuanto a a a la colocación o sea la coloqué pero no ahora la otra pregunta y hacia donde debo ir para esa misión es hacia arriba o hacia abajo hacia donde debo entregar eso la loma que la loma pues debe ser por acá porque porque o que o sea o donde es que no no hay como unas flechas o no sé si que flechas debería yo seguir pero pero no estoy muy seguro de donde debo entregar a ver aquí es aquí donde debo entregar no no pero dice que la loma y esto es almacén almacén de antonio no es en la loma o sea más arriba uy que paso está pesado esto ¿o qué? listo como que en las subidas toca estar con full potencia o si no los carros se pueden oiga que paisajes tan bien diseñados los que hicieron acá esto está genial oiga yo por qué tengo las luces encendidas si ya es de día para héroe ¿quién? de doña Lola oiga sí que plantearon muy bonito todo bueno la tal loma debe ser por acá donde yo entregar lo mío ¿cierto? ¿qué? ¿qué dice ahí? ¿lucear? no no entendí pero almacenamiento de Daniel uy mi madre esto es doble vida entonces entonces porque ahorita cuando yo venía así almacenamiento de Daniel entonces ¿dónde está la loma? en estas subidas tengo que mantener la velocidad si no ¡ah! la loma o sea que sí sí parece que es aquí donde tenía yo que traer mi mi pan mi pancito si es aquí pero dice la loma geyser y este es la loma warhouse no es el mismo ¿cierto? ¿o ustedes qué opinan? ¿será que a ver ¿dónde es que hay que entregar esto? lomas geyser no es lo mismo no no es lo mismo es más arriba pero esta zona se llama la loma así que lo más probable es que sea por acá ¿o no? ay dios mío en eso sí me pierdo mucho aparte son carreteras de Antioquia así que ni idea ni idea ni idea ni idea ni idea ni idea de cómo llegar a tal lugar porque desconozco la carta la gente está teniendo también problemas de choques y esas cosas yo por lo menos voy aquí tranquilito como ¿what? 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 ¿no hay más paso? ¿quién puso eso? allá también viene un carro ahí ¿cómo va a ser? ¿what? ¿pasó por encima de ellos? ¿qué? 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 chao amigo me pito y ya sé pitar mire este es casero de la loma pero yo ¿hacia dónde debo ir? ¡ay! como que si es ahí o no no tampoco es no es ahí casero de la loma ¿a dónde tengo que llevar mi pan? mi pan debe ser por acá la loma green grocery no tampoco es arele warehouse esa es otra diferente a la anterior la loma green grocery esta no es entonces debe estar por acá cerca de la tal la loma geyser otro restaurante que bonito mi pregunta es ¿se habrá inspirado de verdad en ubicaciones reales? o sea por ejemplo esto las bombas y todos los lugares que él debe haber uy un peaje si me alcanzará o no me alcanzará mire es que están los peajes espera espera procesando apago que tengas buen viaje parece que sí oye y sí me quitaron 100 pesos del juego aunque incluso sin pues ya con el pan podrido y todo lo bonito es pasearse estas carreteras que bonito pasearse por acá tienen muchos detalles y y están muy bonitas alguien que me explique un poco como o me dé trucos de como ubicarme en este juego para porque yo sé que no hay como una brújula ni nada y bueno pues o sea la idea del juego es eso que sea como un simulador y que sea oh que iglesia tan bonita esperen esperen será que me puedo bajar no pues tengo que parquearlo el carro para poder visitar la iglesia creo que ahí lo podemos dejar como es el freno de mano P si creo que ya 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 si yo me salgo no va a pasar nada vamos quiero visitarla esta iglesia cita porque se ve muy bonita ah y la hicieron también lo de por dentro y esta iglesia en verdad existe en esa ruta en ese caminito o sea en el mundo real es que yo no sé qué carretera es esa se supone que es la línea ¿no? wow es genial es muy loco o sea yo no sé cuánto trabajo le habrá tomado al desarrollador de este juego estar haciendo todos estos detalles son varias cosas bueno sigamos el camino porque hay que alimentar a los hijos en mi caso mi hija perruna bueno y para tanquear gasolina aprovechemos y tanqueemos gasolina porque ya nos queda 32 teníamos 90 la cuestión es cómo me ubico a ver a ver comprar lata de gas ah si yo compro me da 20 de gasolina ok llevamos 3 a ver ay ay mi carro se fue mi carro se fue no espera que se va a ir ve ay caray a ver eso me pasa por no ponerle el bendito freno de mano ah hay que esperar a que se descargue ah ok le doy click y él se va descargando toda la gasolina se va descargando porque se llama lata de jerry pero esta no esta no me funciona no entiendo porque la primera no me funciona pero bueno pues ya yo creo que ya va a estar super cargado claro 71 listo o sigámosle pero vuelvo insisto en que yo ya me pasé de la lomas geyser almacén de amase no es que es que yo creo que ya me pasé hace rato de ese lugar entonces pues bueno amigos yo creo que me tengo que despedir aquí con viendo que robloxian truck simulador ha cambiado bastante desde la última vez que lo jugué desde la última y única vez que lo jugué y está con muchas cosas nuevas bonitas interesantes gran rendimiento está muy bonito pero sin embargo si me pierdo muy fácil entonces no se denme ideas de cómo o si es que hay una forma aquí de uno poderse ubicar en el mapa y saber para dónde debe ir porque porque desconozco cómo se hace o sea no sé no sé no sé cómo se hace entonces pues eso es todo amigos muchas gracias por haberme acompañado no olviden darle like comentar y suscribirse y nos vemos en la próxima bye bye y